Y en mi muerte hay esperanza Se me amaneció la muerte Vencí a no olvidarte Se me apareció la muerte Como la vida es amable Por mí de nuevo a quererte Por mí de nuevo a quererte Se me amaneció la muerte Como la vida es amable Por mí de nuevo a quererte Se me apareció la muerte Vencí a no olvidarte Vencí a no olvidarte Y se me apareció la muerte Como la vida Como la vida Es amable Por mí de nuevo a quererte 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 Por mí de nuevo a quererte